¡Ay, no es posible! ¡Se me olvida la cartulina! ¡La cartulina, por favor, ayúdeme a alguien! ¡Híjole, no te preocupes! ¡Aquí puedes encontrar todo en Emsa! Emsa, la del borreguito, presenta... ¡Ey! ¡Beletón! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ay, qué padre, Beli, que nos trajiste de Estados Unidos! ¡Sí, cabecita de Melón! Ya era tiempo de que visitáramos los Estados Unidos Y estamos aquí en la ciudad de San Antonio Y hay un lugar muy bonito donde vienen muchos turistas A pasearse y a pasársela bonito en familia ¡¿En serio?! ¡Sí, miren qué bonito está allá! ¡Híjole, sí, Beli! ¡Nos vas a llevar a pasear! ¡Sí, este es el mío, este es el primer guapo para que todos los niños vengan a su familia y se la pase el tiempo! ¡Así que vamos a caminar! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! Y hay muchas cosas que puedes hacer aquí, como por ejemplo, ir a comer, a cenar Y hay otra sorpresa que les tengo, pero ahorita se las digo, ¿sale? ¿Ven? ¡Hola, Beli! ¡Hola! ¡Hola, Rorita! ¿Qué? ¿Una putina o qué? ¡Claro! ¡Ah! ¡Nada, mándale! Aquí se me hace que ya me voy a quedar ¡Gracias! 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 ¡Venga, chico! ¡Beto! ¡Tú no puedes estar tranquilo, siempre andas de coqueto en todos lados! ¡Beli, es que yo no tengo la culpa que todos llevan uno junto conmigo porque estoy bien guapo! ¡Ay, ándale, camíndale, yo ya quiero que... ¡Ay! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, Loro! ¡Mira, hay patos, Beto! ¡Ah, sí! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, Pepo! ¡Mira, Pepo! ¡Sí, qué bonito! ¡Venga, venga! ¡Vamos a seguir caminando! ¡Vamos a caminar! ¡Saludos, Pepo! ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Híjole, hola! ¡Ay! ¡Vente, Pepo! ¡Mira, Miguelita! ¡Ay! ¡Está muy bonito, Beto! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡No! ¡Eso no, Beto! ¡No, no, no! ¡Eso no es sin acá! ¡Venga, sí para acá! ¡Ay, es que yo quería estar ahí en el agua! ¡Te comporta, te comporta! ¡Ok, ya está bien! ¡Ahorita, hasta ahorita no la estamos pasando muy bien! ¡Mira nada más! ¡Quién viene allá! ¡Es Bel y Beto! ¡Ay, pero qué raro! ¡Yo no sabía que venían para acá! ¡Ahora sí es una coincidencia! ¡No lo venía siguiendo! ¡Nos encontramos de casualidad! ¡Vaya a ver si me ven! ¡Mira, Beto! ¡Hay un puentecito! ¡Podemos cruzar del otro lado! ¡Sí! ¡Vamos, Bel y vamos! ¡Ven alto alto alto! ¡¿Qué pasó?! ¡Vengan, vengan! ¿Qué? ¡Miren! ¿Ya vieron quién está allá arriba? ¡Híjole, sí, Bel y mira! ¡Es el conejo malapata! ¡Si es el conejo con un malapata de verdad que anda haciendo acá en San Antonio! ¡Ah! ¿Pero cómo ha llegado a Bel aquí, Bel? Oye, ¿pero cómo sabe que nosotros andamos acá, Beto? ¡Sí, Bel! ¡Pues vamos a preguntarle! ¡Vamos a saludarlo! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Conejito! ¡Hola, Bel! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué me estás haciendo acá en San Antonio? ¡Ah! Pues vengo de paseo. ¿Andas de paseo tú también? Sí. De hecho, los vi que venían desde allá. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no nos saludaste? Sí, pero creo que no me vieron. Yo les levanté la mano. Pero, ¿sabes qué? ¡Qué coincidencia, ¿no? Oye, bueno, pues ya que nos encontramos, ¿qué te parece si paseamos todos juntos? ¡Ah! ¿Sabes qué? Yo hoy puedo ser su guía. ¿A poco tú conoces este lugar? ¡Claro! Y a ver, ¿a dónde nos van a llevar? Y les vengan. Vamos de este lado, allá donde están las chicas. ¡Es que padre, con eso va a ser nuestro guía! ¡Ay! ¡A ver, a dónde nos lleva! ¡Ah! 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 ¡Ay! Pero ahora sí, yo no los andaba siguiendo. ¡Fue casualidad! ¡Fue casualidad, Tonequito! ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡En serio! Yo pensé que no tenías pizza. ¿Y tengo? ¡Ay! ¿A poco así? Sí, tengo dos. Mira, fíjate. ¡Ay! ¡Qué presumida! Bueno, ¿dónde nos vas a llevar? ¡Ay, mira! Por aquí hay una fuente que todos podemos ver. ¡Ándale! Sí, para tomarnos fotos. Sí. De este lado podemos ver un hermoso pato. ¡Ay! ¡Qué bonito pato! ¡Ay! ¡Mira qué padre! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Hola! Oye, ¿y nos podemos subir ahí? ¡Claro! Ahorita nos llevo allá a la estación donde nos fuimos a las garras. ¿A poco tú sabes dónde está la estación? ¡Claro! Bueno, jugamos. Podemos ver edificios, aquí, locales de lujo. ¿Cómo lo querés de lujo? Restaurantes, árboles de la ciudad. Árboles de la ciudad. ¡Uy, qué bonita ponte! ¿Cómo que podemos pasar? ¿Sí? ¡Ay, qué pobre! ¡Están a bajar aquí! ¡Qué pobre! ¡No para... ¡Aquí atrás! ¡No para meterlo! ¡Ay, Meli! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que se puede subir? ¡Ay, Meli! El conejo dice... ¡Mira, mira! ¡Bájate de ahí! ¡Beli! ¡Mira! ¡Yo no estoy lavado! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no, no, Meli! ¡Ayúdenme! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, Meli! ¡Era una travesurillera! ¡No para que... ¡Vamos a caminar a Meli! ¡Vámosle! Pepo y Beto, vamos a enseñar a nuestros amiguitos los peluches de Beli y Beto! ¡Sí! ¡Mira, Beli! ¡Pueden jugar con tus amiguitos! ¡Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras! ¡Juega a Beli y Beto en tu casa con los peluches originales de Beli y Beto! ¡Y ganó la piratería! ¡Oye, conejito! ¿Y dónde es lo de las lanchas? ¡Ay! ¿Ya se quieren subir a las lanchas? ¡Sí! ¿Ya se quieren subir? ¡Ay, sí, Beli! ¡Porque yo ya me cansé de caminar! ¡Es más! ¡Se me hace que el conejo no sabe ser un buen guía! ¡Oh, sí! ¿Ya quieres ir a las lanchas, entonces? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Están del otro lado! ¡Ay, conejos! ¡Espera que el otro sitio está acá! ¡Estamos bien lejos! ¡Ay, Beli! ¡Para que conocieran todo! Bueno, está bien. Sirve que conocemos al del lado. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, me rorritas, chiquilla! ¡Adiós, gorrilla! ¡Uy! Hasta acá en San Antonio tengo tantas rorritas. Amiguitos, ¿no se les hace raro como que el conejo malapata anda muy buena gente, muy servicial, muy bien portado? Pero bueno, me da gusto que esté cambiando. ¡Ven, conejito! ¡Rápido! ¡Apúrale! Oye, te digo una cosa. ¿Qué pasó? Me siento muy feliz de verte tan bueno, tan especial y tan lindo. ¡Ay, en serio, Beli! Sí, conejito. ¡Ay, muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos al conejo! Bueno, dale. ¡Ya van hasta las lanchas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ándale, muchacho! ¡Rápido! ¡Ay, ahí voy! ¡Ay, ándale de todo! ¡No te quedes atrás! ¡Qué bonito se ve aquí! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito está en Estados Unidos! Beto está aquí disfrutando del paisaje. ¡Haga me llamas! ¡Hola! 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 ¡Hola chiquillos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, hola, hola! Beto, no te quedes atrás! ¡Ah, sí! ¡Ahí, Meli! ¡Ahí voy! ¡Hola! 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 ¡Ah, sí! ¡Claro, claro! ¡Me da nomás! ¡Digan, tanto avance Foxconn la gente! ¡Ay, si nos conocen acá! ¡Ahora, Aleto! ¡Ahí voy! ¡Espérame, tanto! ¡No me dejen! ¡Ey, córrele! ¡Ah, córrele, por favor! ¡Rápido! ¡Que nos van a ir a lanchas! ¿Y así? ¿Por qué? ¿Hay que hacer fila o qué, conejito? Un poco de fila. A veces hay mucha gente, a veces hay poca, así que no sabemos cómo nos vaya a tocar. Bueno, vamos a ver, pero lo queremos hacer todos juntos para divertirnos. Sí, y aparte van a conocer, muy bonito aquí todo está, muy bonito el recorrido. Bueno, vámonos. ¡Mira, ya está llegando la planchita bien pegada! ¡Sí, rápido! ¿Aquí que la hay que pagar o por qué? ¡No, no, no! ¡Fácil! ¡Es gratis! ¡Claro! ¡Órale! ¡Con razón tanta gente se sube! ¡Claro, es gratis! ¡Adelante! ¡Por aquí, por aquí! ¡Órale, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Tickets, tickets! ¡Tickets! ¡No, no tenemos tickets! Bueno, que es gratis. ¡Es gratis! ¡Son mis amigos! ¡Es gratis! ¡Tickets! ¡Ay, conejo! ¡Hay que pagar los tickets! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, es que yo nombré que la gente se subía! ¡Pues no! ¿Dónde venden los tickets? ¡Acá! ¡De este lado! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Me va a tocar pagar a mí! ¡Ay, Beto! ¡Tú nunca pagas nada! ¡Siempre! ¡Por tu culpa, conejo! ¡No, que era gratis! ¡Claro que es gratis! ¿Ya me vas a dejar sin nada? ¡No! ¡Voy a tener que sacar la tarjeta de vente! ¡Ok, gracias! ¡Para acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Venle! ¡Aquí los tengo! Bueno, vamos a subirnos. ¿Se compraron boletos? ¿Le compraste el conejo? ¡Ay, pues ya qué! ¡Ay! ¡Claro que te vamos a invitar! ¡Ándale! ¡Vente, vamos! ¡Ándale! ¡Dale los tickets al güero! ¡Aquí está uno! ¡No, traes los cuentas! ¡Somos todos! ¡Está muy bien! ¡Venle a hacer! ¡Ay, qué padre! ¡Ya no vamos a subir! ¡Voy a ir 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 a ir! ¡Ay, que emoción! ¡Por fin me subí! ¡Ay, ven aquí voy a ver todo, baby! ¡Por fin, aquí se va a ver todo! ¡Hija, que padre! ¡Ay! ¡Ah, voy! A esperarme a mí, por favor! Beto, ¿qué haces allá? Este, yo voy a llevar el control, Belén Beto, tú no puedes manejar eso, vente para acá ¿Por qué? No, ni conoces el lugar Ay Dale, vente Compi, ¿me da quien puede manejar? Este, ¿la has estado tomando? No, soy un niño Un niño, ¿cómo está eso? Conejo, ¿ya viste? Beto quiere manejar, ve a traerte Lo que ves puede ser Ay, sí, déjame ir con él Beto ¿Dónde? Beto, me voy a sentarte ¿Por qué? Porque el señor es el que va a manejar Ay Andale Venlo De para acá, haz caso Ya, ya voy Haz caso, nos bajamos No, 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 ya me voy a sentar, Belén Andale Ya sé lo que voy a hacer Sí, ya sé ¿Qué te gusta la calle? ¿Cómo se ha listo el pongo? Qué rico Se lo voy a aventar a Meli ¿Qué es eso? No, no, no Ya me cayó ¿De dónde se fue eso? Ay, ay, ay Ay, es de plástico Vas a ver, conejo, malapata ¿Dónde sacaste esto? Ay, yo soy mi amigo Dámela No, yo te lo voy a dar a mi amigo Ok, dátela Oh, thank you Thank you Ahora sí Ahora sí, todos sentados, eh Ok, todos sentaditos Y nadie puede hablar en el recorrido Ok, conejo All right Hello, good afternoon Ladies and gentlemen Welcome aboard Ok, conejo Yo voy a dejar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ah, no No, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya no puedo Ay, ay Ay, ay ¡No puedo! ¡Distruzan el paseo, pero está muy bonito! Yo creo que te estoy cuidando, porque empezó a durar el hecho. Pero mira, ya va muy parejito y no sé por qué me deteo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! They couldn't decide where to go eat. Beto, ¿es en serio? Bueno, si te dan ganas, te paras y te sumas, ¿sí? Now, here on the right and left notice. No, here on the right and left notice. There's a walkway relation, gentlemen. This walkway was built from 1939. In the right and left notice. In the right place, the entrance to the park. Oh, wow! Exactly, you have a winter from the park. And the pool here is very interesting, everything. Aguilera-lí, hey! Me loves it! I love it! Thank you! I love it! Thank you! See you next time. Galera-lí, Galera-lí, Mira Beto, la torre allá es un restaurante giratorio No quiero ver, no quiero ver Beto, cálmate, respira el mundo, disfruta del paseo Ay, Beto, ya no aguanto más, ya no puedo, voy a hacer que me bajen aquí ¿No te puedes pagar? Beto, es que ya te lo prometo, te lo juro que ya no puedo Aguántate Beto, ya vamos a llegar hasta el 5 minutos Disfruta del paseo, cabecita Ay, ¿qué hacemos con este niño? Me voy a vomitar aquí Es que le cumplimos que no me lo tiene a mi amonito Sí, Beto, ahorita que nos bateamos, vamos a comprarte una medicina para el estómago, ¿sí? El resumen que les quiero dar para terminar el viaje Bienvenidos a San Antonio Esta ciudad se ha hecho bien exitosa gracias a su visita Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el viaje Muchas gracias a todos Vamos a estarbando aquí en el lado izquierdo Tienes razón, ¿eh? Beto, tranquilos, vamos a bajar Ya no puedo venir, ya, por favor, ya, por favor, por favor Es que, ¿es que? 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 ¿Es la gente? ¿Esperate? All right, everyone, thank you so much No me voy a hacer para acá, no me voy a escuchar, no me voy a escuchar, no me voy a escuchar Una duda ¿Cuántos conejos han venido? Entre 128 años que se estableció San Antonio Un conejo se ha subido nada más a los barcos Go, go, go Dios de coño Ya no puedo caminarle rápido Vete, Pepe Pepe Voy, voy A ver, Beto ¿Cómo sigues? Ya no puedo, ya no puedo, Beli, ya no puedo ¿Por qué ya no puedes? No, 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 ya no Volcate por allá, volcate por allá Bueno, lo bueno es que se cayó en el agua Bueno, lo bueno es que ya vomitaste y ya te vas a sentir mejor cabecita de melón Sí, Beli, pero traes mi gel antibacterial Sí, traigo tu gel antibacterial A ver, ten Gracias, conejito Muchas gracias por ayudar a Beto a que devolviera el estómago De nada, Beli Espero les haya gustado el paseo Pues si nos encantó y nos gustó mucho y más encontrarte y que hayas pasado un rato agradable con nosotros Oye, sí, a mí también me gustó verlos acá Sí, ¿qué te pusiste tu gel? No, dame tantito Mándale, póngase su gel Ahí está, gracias ¿Te gustó el video? Sí A mí me encantó encontrarnos al conejito Malapata y que se portara muy bien Sí, Beli ¿Y tú, Beto? ¿Qué, Beli? ¿Qué te sientes mal? Ay, Beli, es que... Ay, no, me mareé demasiado Bueno, lo que pasa es que a veces cuando salimos de paseo suceden accidentes y alguien se siente mal Bueno, pues hay que ser solidarios contigo Nada más que ahorita, Beto, nos tuvimos que esperar a hacer todo el recorrido de la lanchita para podernos bajar Gracias a Dios que no sucedió un accidente arriba de la lancha Sí, guau, ¿y tú también te quedas dormido como yo? También te quedas dormido, yo también ya me estaba arrullando, pero bueno, la pasamos muy padre Estamos aquí en San Antonio, Texas Saludando a todos nuestros amigos Si les gusta el video, compártanlo con todos sus amigos Somos el show de Beli y Beto Y recuérdenos en seguir en nuestra página BeliBeto.tv Mandamos un beso y un abrazo Adiós Y luego vamos a comprar algo para el estómago Amiguitos, los esperamos en nuestra tienda oficial de Beli y Beto Aquí encontrarás vestidos de Beli, trajes de Beto y Pepo, perfumes, moños, mochilas Y todo para que tenga los artículos originales de Beli y Beto Y ya lo saben amiguitos, visiten nuestra tienda física en esta dirección Y también visiten nuestra tienda en línea en Beli y Beto.tv ¡Los esperamos! ¡Ay, no es posible! Se me olvidó la cartulina, la cartulina, por favor, ayúdeme a alguien ¡Híjole, no te preocupes! Aquí puedes encontrar todo en Emsa Emsa, la del borreguito, presentó ¡Hélo! ¡Hélo! Gracias por ver el video.